Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Por favor no crezcas más Como si jamás te me marcharas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan. Si la vida nos separa yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu en línea siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan. Y no importa que pase. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan. Si la vida nos separa yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Como te amo tanto sin conocer, te daría mi vida sin una duda. Tu forma es parte de mi ser, lo más valioso de ser mujer. Aunque te llevo dentro, iluminas mi rostro y mi piel. Princesa tú, mi regalo más divino. Mi hermosa flor, hice para merecerte. Este vientre fue la bendición de mi Dios en la gloria. Cuando estés en mis brazos te voy a llenar de mi amor. Princesa tú, mi regalo más divino. Mi hermosa flor, quise yo para merecerte. Aquí estaré a tu lado, en cada batalla. Lograrás lo que tú te pretendas si hay dedicación. Como te amo tanto sin conocerte, te daría mi vida sin una duda. Tú formas parte de mi ser, lo más valioso de ser mujer. No te amo tanto sin notable y da la dominación. No te amo tanto sin conocerte. Gracias.